Que me acabo de enterar que Toscano tiene un avión a media. El avión no hubo un problema porque Toscano me mandó a gestionar un viaje que tocaba el DJ Penguin y había que llevar mina y se agarraron de los pelos de las extensiones porque querían ir todas. Y sí. No había más lugar. ¿A dónde iban? ¿Cuál era el destino? A Las Leñas. Qué lejos. Toscano le dije, Marcelito, son muchas, no sé a cuál bajar. Y como Marcelo no quería bajar a nadie porque no quería perder ningún tiroteo, dijo, bueno, hagamos una cosa, el piloto no va, voy yo que soy un fenómeno que hice el curso. ¿Y quién manejaba el avión? Marcelo. ¿Cómo? No, no puede ser. Sí, en realidad es una locura porque se suben igual, es algo terrible. No, manejaba Marcelo. Y mi amigo Emiliano, que es mi amigo y mi hermano, se subió igual. Con el pibe, que pobre pibe tiene los problemas, esas cosas yo las valoro. Un desastre, casi chocamos con una piedra porque se dice piedra a la montaña. A la piedra, claro, en la montaña se dice piedra en el que la genera. ¿Cómo casi? Boludo, y sí, sí, por ahí estamos acá porque han metido como Juan Fernando Ortega. Pará, boludo, pero no es el avión de Viven, es muy fuerte porque están contando que casi chocan con una montaña. Imaginá con la silicona que había ahí si nos caemos como un año, si le empiezas a morder el culo a esas hijas de puta. No, ahí que Viven, huevo más gordo. Los de Viven volvieron flacos, yo huevo un 20 nido de más. Porque estaba nubulado y pasamos así, pasamos cerca de... Se llama piedra, Pablo, en la piedra aeronáutica se llama así. La piedra soy yo. A las montañas, ¿me entendés? Entonces, pará, faltó el piloto y ustedes sacaron un avión sin pedirle autorizarse. No, no faltó el piloto. No quisimos bajar una de las chicas, Marcelo iba adelante conmigo, que yo lo alentaba. Dale, viejito, cuidado que hay una montaña, correte. Pero, boludo, no es una moto, es un avión. Bueno, pero este chabón anda con el celular, está en avión. Pará, 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 dejame llevarte porque esto es la mejor historia de este programa. Pero pará, tengo 200 horas de vuelo, pero no es que soy un neófito. Pero es muy fuerte para no bajar a una mina, bajar al piloto. O sea, ustedes no quisieron resignar una mina. Yo tengo 200 horas de vuelo, querido. No vengo nunca más. Chaca, vos entendés lo que estás diciendo. No quiero venir más, no vengas más. Van a recibir una denuncia, una denuncia de... No, no van a recibir ninguna denuncia porque, disculpame, no hicimos nada malo. Hay pilotos, inclusive de línea aérea, que han entrado a líneas aéreas con menos horas que la que tengo yo. Escuchame, pero vamos de a poco, vamos de a poco. Para que la gente entienda, ustedes tenían que ir a las leñas a ver al DJ Penguin y como no querían bajar a ninguna de las chicas, decidieron bajar al piloto y sacar el avión igual. No, era feo, le dijo, un flaco alto, como Martín se llamaba el piloto. ¿Y el piloto qué dijo cuando lo dejaron abajo? Bueno, chau. ¿Y el piloto se van a matar? A Dios no dijo. No lo dijo, chau. Ah, los despidió como que se la pegaban. No podíamos bajar ninguna, era muy interesante. ¿Cuántas eran las chicas? Y mirá, en el avión entraban seis personas, Toscano y yo, quedan cuatro lugares y eran siete. ¡Eran siete! Bueno, porque una que hizo la costada en los laterales, sentada. ¿De dónde salió ese avión? Salió de San Fernando. No, no, la plata. De la plata, de la plata. Pero vos lo guardabas en San Fernando. No, yo no, los dos lo guardaba en San Fernando, pero después nos echaron por falta de pago. Nos quieren mucho, un saludo a la gente de San Fernando. Sí, sí. Nos quieren. ¡Un saludo! Dejá de mandar saludos a los que te deben. Pero pagamos, no, pero pagamos todo, pero no pudimos hasta más, y muy caro. Sí, pero Toscano, guardar un avión no es guardar un 147. Sacaron un avión para una previa, no lo puedo creer, boludo. No, no, él tocaba con el DJ Pengu y llevamos la consola. Le dijimos, traigan valija chiquita porque el avión se va a caer. Toscano y yo pesamos una barbaridad. O sea, ustedes con todo lo que tienen, no traigan valija porque no es un avión de línea. En la ignorancia, pobre muchacha. Una trajo una valija que parecía que iba en Iberia, a Madrid. ¿Y que iban y volvían al otro día? No, no, fuimos dos noches. Sí. ¿Y para ahí la vuelta? No, no, pero quiero saber en la torre. No, la vuelta volvimos en avión de línea. ¿Y dónde quedó el avión? Se rompió. ¿La hélice? Sí. O que aterrizó más allá. ¿Cómo que se rompió el avión? Sí, porque es doble hélice y aterrizó un poco. Se ve que yo estaba más gordo que ahora y de mi lado tocó la hélice. Y el doctor lo cagó a pedo en el mundial. ¿Cómo no me avisaste que fuiste con 10 personas en un avión que entran 6? ¿Rompiste la hélice y vales 20.000 dólares el arreglo? Un parombo. A mí me encanta esta historia, me encanta. Pero yo tengo miedo que se coman en una denuncia. No, si ya pasó. Nadie nos vio en el aire ni en la torre de control. Pero es que en la torre de control te dice, chau, nos vemos. No, no, él se comunicaba. Y le decía, extraordinario. Extraordinario, querés. Bueno, pero Vicky Cipolitaqui casi va en cana por ir en la cabina del chabón. No, pero distinto. Nosotros no, 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 no. No vulneramos ninguna norma. Puedo hacer una pregunta. ¿Y las chicas cómo volvieron? No les importaba nada. Las chicas volvieron en el colectivo 72 horas. Obviamente perdimos toda relación. Sí. Nunca más. No, igual lo importaba. Las chicas. Pará, boludo. Pará, pará. Un tema tan sencillito. Nunca más. Nunca más. Tanto que se habla de nunca más. Sí, es verdad, pobre. Una durmía. Mirá vos, lo nervioso. No, pero pará, yo tengo que contarlo. Cada vez se pido la mano. Tengo que contarlo porque la gente tiene una imagen mía, errónea, que soy un ganador y soy un eterno perdedor. Resulta que, claro, a la noche había que dormir. Entonces yo estaba tan mal, tan mal, porque yo ya me avecinaba todo. Los gritos del doctor, que no estaba la guita para arriba del avión. Todo, que dormí con una bomba y no le hice nada. La mina le dijo, un amigo mío le dijo, este es puto, le dijo. Hablando sin ofender. Es homosexual. Es homosexual este hombre. Aparte de un demente. Te la llevaste en un avión, dormíte con ella y no hiciste nada. No se nos podía parar de ninguna manera. Primero por el desastre que fue el viaje de ida, la tensión nerviosa. Ahora, ¿las chicas sabían que ustedes por ahí no eran pilotos avesados en la materia? Eso sí, nunca se mentió. No mentimos, pero le tenía confianza porque Toscano, con tal de quedar bien con la mina, parecía el Ayrton Senna desde el aire. Era un fenómeno. ¿No te puede denunciar la NAC por esto? No, no, porque el chabón tenía todo. Boludo, es muy fuerte, no es que está diciendo que saliste sin registro a comprar cigarrillo. Levantaste un avión con 10 minas y sobrepeso. Él tenía la documentación, pero para mí no tenía la vasta experiencia para conducir y lo logró. ¿Hubo tumulencia? Pero hubo un problema en el aterrizaje por el viento. El viento nos hizo colar. En Malargue hay una cosa que se llama viento rachado, no, en serio. Entonces, tuvimos la desgracia. Tuvimos la desgracia de NAC. Tuviste suerte. Tuviste suerte, no tuviste desgracia. Tuviste suerte casi telada con una montaña. No, no salvamos, solo rompimos una esla. Pero pará, yo no entiendo, David. Pero vos venís y con él te dice, che, ¿guarda la montaña? Y sí, boludo, era un karting. Pero boludo venís aquí. Toscano venía así. Venís a 600 kilómetros por hora. Porque la chica le acariciaban la cabeza. 600 kilómetros por hora. La acariciaban, le decían, ay, mi piloto jodía. Y él se daba vuelta enloquecido. ¿Y vos dijiste bajo? No, y yo agarraba el volantito que es así. No, 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 boludo, no. Es un doble hélice, ojo. Ay, mi piloto, no lo puedo pagar. Pero llegamos de pedo. Llegamos, aterrizamos mal. Volvimos en avión, no había guita para las minas. La volvimos micro, nunca más nos hablaron. Está mal eso, porque en realidad... Casi la matás. Casi la matás, la tíos a llegar. Casi la matás, hijo de puta. Está mal de... Está mal de notable, mal. Vos tenés que quince cana. Este viejo, si nos quedábamos en la montaña, le comía el culo todo con silicona. Sí, me alimento un año todos a silicona. No es buena la... Es como el colágeno, ¿no? No, boludo. Por lo menos yo ahora tendría... ¿Sabes lo que quiero hacer? Quiero sacar una de estas pibas al aire. Igual. Sí, pero ¿cómo hacemos? Ahora van a denunciarnos por Instagram. Ahora que somos famosos están cayendo unas broncas antiguas. Toscano las mandó un colectivo de línea en el lechero que paró en todos los pueblos de las leñas hasta acá y dice que las chicas se enojaron. Pero no ven lo bueno. Nunca en su vida hubiesen andado en un avión privado. Dijo que estuvo mal que se hayan enojado. Te hago una pregunta porque nunca me subí en avión privado. En el avión privado, ¿vos también le tenés que decir todo el protocolo tipo, bueno, la salida de emergencia y todo eso o eso no pasa? No, nada, nada. Vos le decís, chica, la puerta no la abran. Miren para adelante y si ven una montaña de frente, pídanle a lo que ustedes crean. Gauchito Gil, sal la muerte. O a una abuela que esté en el cielo. Pero pidan porque tenemos que llegar, tenemos que llegar, tenemos que llegar. Llegamos, aterrizamos un poco más, nada más. Nos ayudó la gente del aeropuerto allá. Y el tema de la turbulencia, ¿cómo lo manejaron? No, no, eso no me acuerdo. No hubo turbulencia. Emi, pensaste realmente cuando estabas pisando ese avión en un momento que se terminaba la peli. Lo que pasa es que es un avión que vos volás bastante bajo para lo que es. Yo más o menos un campo, algo veía y calculaba que si caíamos no me mataba. Yo decía, yo había entrenado que me tenía que tirar así cubriéndome todo. ¿Pero a cuántos metros vas? O sea, ¿cómo si te caen o te matás? No es como los aviones de línea que van más alto. No llega a tantos pies de altura. Pero igual te matás, grudo. Cuando fuimos de Mar del Plata, un viaje hicimos hasta Necochea. Para que se reúnan con el intendente anterior de Necochea. Yo me quedé afuera de la reunión. Esperándolo, fue con el doctor. En ese viaje éramos cuatro. El piloto, Toscanito. No, Marcelo fue de piloto. El piloto, Martín, de copiloto. Y el doctor va aquí asustado mirando así para adelante. Nervioso y me decía, pará, pará, pará. Me decía, míralo, míralo, míralo. Y yo recagado mirando para atrás. En ese no me animé a mirar para adelante. Yo iba mirando al doctor. ¿Había escabio arriba del avión? No. ¿No se puede? No. ¿No se puede? No, porque vos pasás, haces aduana, mostrás todo. No. Faltaba estar en pedo. ¿Música, sí? No. ¿No? Nada, nada. Un silencio grito. Sepulcral. No, no, había mucha cotorrería. Te daban estrellarte en un momento. Estoy sorprendido con este tema de que Toscano se daba vuelta para hablar con las chicas. Y vos tenías que seguir mirando como, che, me parece que hay una montaña. Las pibas se cagaban de risa. Ay, mi piloto, selfie, selfie. Te imaginás, era la oportunidad de la vida. Y este enloquecido se sacaba, lo acariciaban la pelada de la suerte, le decían así. Y soltaba el volante y yo no sabía qué hacés. Yo lo agarré como, viste, la bomba tona. Vos nunca habías manejado un avión. ¿Yo qué voy a manejar? Yo pensé que íbamos a terminar como Franchella, Emilio Dici, todo colgado en un árbol pintado negro, viste, cuando terminaban los exterminetos, todo eso. Desnudo, la ropa rota, bueno, llegamos, acá estamos.